A través de un análisis técnico enviado a través de un informe por la Oficina Nacional de Emergencia se declaró alerta temprana preventiva, una situación que se debe a un evento de tormentas eléctricas que podría ocurrir hasta este día viernes. Sí, ayer nos llegó alerta temprana de tormentas eléctricas en la provincia de Loa, especialmente en el sector cordillerano. La verdad es que nos afecta igual, nosotros en el interior tenemos trabajos de repente con animales de máquinas pesadas y las tormentas eléctricas en ese sentido son peligrosas, por lo tanto nosotros llamamos a las personas a tener cuidado y que los trabajos ojalá se suspendan en estos horarios que es la mañana y después de las 5 de la tarde, donde vamos a tener mayores frecuencias. Y bueno, alertar generalmente a las personas que trabajan en el interior para que puedan realmente no tener ningún peligro al respecto. Es debido a esta situación de amplitud de la alerta en donde se piensa la comuna de Loa, Calama, San Pedro, Atacama y Oyahue que se han generado planes de contingencia y cursos de acción con la finalidad de poder resguardar a todas las personas que se encuentran principalmente en las partes más altas de nuestra zona. Bueno, para los viajes al extranjero tenemos cierto resguardar los pasos fronterizos y realmente nosotros pensamos que no deberíamos de tener mayores problemas porque el clima no nos ha afectado todavía mayormente. Así es que serían estas tormentas las que podrían dificultar el paso de los vehículos pero en los pasos fronterizos están acostumbrados a guardar ciertos cánones de seguridad para que la gente no corra peligro. Al cierre de esta edición no se habrían generado ningún tipo de eventos anómalos en torno a esta hipotética posibilidad de que existan tormentas eléctricas durante este último día hábil de esta semana.